¿Se deben examinar la vida de los hombres y de los mejores y más fuertiles pueblos y observar si a un árbol que crece orgulloso hacia lo alto se le pueden evitar las tormentas y el estar a la intemperie? La adversidad y los obstáculos externos, los odios, las envidias, la obstinación, la desconfianza, la dureza, la codicia y la violencia de cualquier tipo no constituyen las condiciones más favorables sin las cuales apenas podemos concebir un gran crecimiento, incluso en el terreno de la virtud. El veneno que mata a una naturaleza débil constituye un tónico para el fuerte. Este ni siquiera lo llama veneno.